El próximo miércoles de ceniza se rociará en la cabeza y no se impondrá en la frente. Se evitarán aglomeraciones en las celebraciones religiosas de las actividades de la Semana Santa cuidando las medidas, incluso virtuales, informó Noé Soto, vocero de la arquidiócesis de Durango. Ocupa México el segundo lugar en muerte de embarazadas por COVID-19 en el continente americano con 266 fallecidas, solo por debajo de Brasil, y el tercer lugar de más mujeres con embarazo contagiadas con 13.059 casos, señala Marina Vite, la alcaldesa de Gómez Palacio, que el ayuntamiento no ha recibido el proyecto ejecutivo del paso inferior 5 de mayo. Esto después del anuncio del delegado de Secope en el que hablaba de una próxima licitación para la obra. Estamos listos los miembros de AMIC para ser incluidos en el paquete de obras del gobierno estatal. Esperamos ser invitados a las licitaciones. Nos han garantizado más claridad en los procesos, dijo su presidente Ignacio Segreste. Presentan indígenas priistas queja ante derechos humanos por discriminación racial. Buscan ser tomados en cuenta para que Osvaldo Santillán, alcalde con licencia, sea candidato a su distrito. Los que votamos somos nosotros, no el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, dicen. Tienen que arriesgarse a exponerse al COVID-19 los pequeños comerciantes porque no hay verdaderos programas de apoyo. Quisiéramos que el gobierno sea realista y no gaste en obras de relumbrón, señaló Rolando Álvarez, presidente de Federación de Trabajadores Independientes. Entrega el alcalde Jorge Salumcia en cámaras corporales de Zolapa para elementos de Dirección Municipal de Seguridad Pública. Es con la intención de combatir la corrupción y verificar el comportamiento de los ciudadanos y los agentes, informó su director Antonio Bracho. Pone fin el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a la Declaratoria de Emergencia Nacional en la Frontera con México, impuesta en 2019 por Donald Trump. La declaratoria permitía desviar fondos para la construcción injustificada del muro, señaló Biden. Funerales Hernández presentó Funerales Hernández presentó